De lamentable calificó Jesús Enrique Ramírez Pérez el aumento aprobado por los diputados apenas ayer, a los impuestos que los ciudadanos pagan por servicio de telefonía e internet en el país. Al aprobar la miselena fiscal 2021, los diputados no tomaron en cuenta la paupérrima economía de la mayoría de los mexicanos, para quienes el servicio de internet y de telefonía en estos tiempos es su herramienta más importante de trabajo y educación. Ahora con la pandemia, todo apunta a que las clases seguirán siendo a distancia. El uso de internet se volvió artículo de primera necesidad para mantener las clases de los estudiantes. Sin embargo, esto no importó y fue aprobada por mayoría este golpe a la economía popular. Finalmente pidió a las y los legisladores de Aguascalientes que aprobaron este aumento a que den la cara y expliquen a los aguascalientenses por qué votaron a favor de este aumento. Con información de Adrián Martínez, edición de Yami López para Informativo, Luis Antonio Salazar.